Taylor Swift nos sorprendió a todos esta semana con su live stream donde reveló su nuevo video musical Shake It Off. Y son, sin duda, cuatro minutos de incómodos y torpes pasos de baile por esta talentosa flaquita. Todos sabemos que Taylor no es buena bailarina, hasta Taylor lo sabe. Por eso el video es de ella burlándose de sí misma, de su falta de ritmo al lado de bailarinas entrenadas. Y por eso les traemos nuestra lista de los momentos más torpes, penosos y cómicos de Shake It Off. Número uno, cuando Taylor trata de ser una b-boy de los años 90, haciendo este paso pero luce más incómoda que coordinada. Número dos, ¿quién no pagaría para ver un cisne twerking en el lago de los cisnes? Verla tratando de bailar como Miley al lado de estas bailarinas tan finas hizo mi día. Número tres, mueve esas caderas Taylor. Número cuatro, ok, hasta bailarinas profesionales lo encuentran muy difícil lucir elegante en el género de ballet contemporáneo. Pero Taylor lleva su falta de gracia a otro nivel y se trata de distraer con esta tela. En un punto ella para y simplemente mira a los demás como que, oh my god, ¿en qué yo me he metido? Número cinco, ¿vieron qué agresiva se puso Tay con esa soga de tela? Número seis, les presentamos a Taylor en los años 60, 80, solo Dios y el director saben de qué. Número siete, Taylor trata de hacer ese truco con sus manos que el otro chico está haciendo pero su coordinación la traiciona. Número ocho, ver a Taylor tratar de sacudir su trasero imaginario. Es básicamente el máximo nivel en el medidor de situaciones embarazosas. Número nueve, en el lago de los cisnes Taylor opta por volverse conejito. Brillante. Número diez, luciendo como Gaga, Taylor sacude sus manos así como si se estuviera secando las uñas después de una manicura. Número once, Taylor hace este brinco cual ha sido confirmado como el brinco más feo en la historia de brincos. Pero Tay, sin pena. Cada vez que yo brinco luce como que mis piernas están teniendo un espasmo. Número doce, de nuevo como bailarina contemporánea, Taylor decide darle una violenta paliza al piso porque el piso la molestó. Y número trece, oye, ese es el número favorito de Taylor. ¿Coincidencia? No. Ok, aquí vemos a Taylor hacer el paso más torpe que ojos humanos han visto cuando se inclina en reverencia y se cae al piso. Quisiera que este video nunca se acabara. Oye, Tay, tú sigue actuando como tú porque tu falta de talento como bailarina solo te hace más adorable en mis ojos y en los ojos de Swifters por todo el universo. Tenemos que agregar este video, obviamente, a nuestra recopilación de los mejores videos de Taylor Swift hasta ahora, cual pueden disfrutar haciéndole clic aquí. Yo soy Miriam Isa, esperando sus tweets. Suscríbanse a Clevver TV y gracias por compartir este video con sus amigos.